Música Hola y bienvenidos a este nuevo video Soy Mikecrack y estamos de vuelta en Mundo Pixelmon 2 Episodio 17 Junto al severisimo Asterix Hola Que va a durar poco con nosotros porque tiene que ahorrar tiempo Y también está por ahí en llamada hola timba que creo que esta viniendo hacia aca hola timba osea a Zeny le dice severisimo a Zeny es mi prometido bro quieres casarte conmigo solucionemos esto como hombres timba quieres casarte conmigo o no 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 ya esta pues ala que te llame Severo Rius ya esta ala tampoco quiero que se me conmigo como que tu te callas a ver bueno el día de ayer ocurrio muchas cosas fuera de cámaras como 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 que consiguió Rius la mt de vuelo en una ruleta especial que han puesto si el Rius si me la dejas a Zeny se la voy poniendo a este tropius que es lo unico que tengo que puede volar en el cofre de mts cofre de mts vale osea tengo que buscar aquí entre joder pues para buscarlo como se llama vuelo el que esta en el medio justo en el medio calar vuelo este no vale y se lo doy no y entonces a partir de ahora ya vale lo guardo y si doy click derecho no tropius no puede aprender vuelo pero y esta basura tiene que aprender el otro tienes que ir al spawn y cambiarlo vale lo que si puedo intentar por intentar vale que no quede es ponerselo al buito este que supongo que no podrá porque es chiquito a ver a ver a ver si puede si puede mis aini si puede aunque es chiquito vale tiene picotazo gruñido placaje ecoveloz que le quito gruñido ahí vale vale le he conseguido enseñar le he conseguido enseñar le queda un nivel vale pues lo voy a alevear a ver contra que lo enfrento los voladores son buenos contra bichos que tienes un caramelo de estos claro que tengo un caramelo de esos claro pues se lo da que es un goloso es un goloso ahí esta me siguen evolucionando nooo madre mía parecía que el episodio empezaba mal pero no empieza mejor que nunca chan 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 es chiquito es chiquito pero mola esta bonito vale entonces me guardo el caramelo y a ver como subo vale así es que es muy pequeñito ya esta llano bueno pero el problema es que funciona y además es shiny vuelo con estilo mi primer vuelo en mundo pixelmon oye si salto me hago daño a ver vamos a hacer una prueba me dio corazón empieza bien el episodio es que iba a hacer un water drop pero luego he pensado no si me hago el water drop no lo veo vale por otro lado también quería enseñaros como le ponia a miguel cola uno de los ataques mas fuertes que hay en el juego te lo entendio que es el terremoto que me toco ayer en el gacha diario osea lo de la ruleta se lo cambio por bofetón de lodo no? que es mucho peor si si es que la diferencia es que pasa de 20 a 100 de daño madre mía tomar por saco ay pero me ha quitado el disco solo es de un uso me lo ha quitado? si lo he usado si lo creo que lo he usado si yo lo he usado y no me lo he quitado añade el webpoint ese que te han entregado a donde me guias a un sitio para chetar la espada no? si bueno como ya sabeis si habéis estado atentos a la serie esta semana nos pedían tener monedas de oro y pokémons especiales y uno de ellos era a egislas que es la tercera evolución de la espada que yo tengo asi que siguiendo las coordenadas de timba llegue hasta una torre donde aparecian muchas fantasmas y esta espada que es siniestro si no me equivoco es buena contra sus fantasmas asi que estuve peleando con ella hasta conseguir el nivel 35 venga 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 tengo la espada ya a puntito de caramelo eh vamos a enfrentarnos a algún pokemon mas del tirón cambiamos aqui a mi que cola que no quiero que me dañen la espada y nos cargamos al pokemon aqui esta y a ver si solo con haber esta en el combate la espada ya sube suficiente nivel a ver esta cerquita cerquita eh ah mira el 35 si si mira el 35 tienes piedra noche Mike por cierto piedra noche piedra noche claro que tengo piedra noche la misión de la mansión que estuve 3 años nu 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 esto se transforma en doble espada y ahora le doy la piedra noche y siguiente transformacion nuuuuy voy a tener unos pokemon al final voy a conseguir casi todos los pokemon que pedian eh excepto los que tienen habilidades especiales vale entonces si no me equivoco ahora le pidamos la piedra noche esta se la damos y ahi esta a mi me falta el togepi el togepi lo esta criando a cenix yo creo que vamos a hacer todos togepi voy a ir para casa y te voy a dar a uno que te falta si? venga va 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 voy para alla se fian tan poco de mi que saben que si soy nominado pierdo automaticamente y entonces me van a dar ayuditas he encontrado un mimiq pero en vez de quedarmelo yo se lo voy a dar a Mike porque mimiq es otro de la lista se la curra o se la curra esta semana si no la verdad que con los toques me he portado eh bueno pues ya tengo entonces automaticamente dos pokemon mas para la lista que sean el agegislash que es el que acabas de evolucionar y el que me va a dar eh timba luego por otro lado estais criando togepi que son los fantasmas esos voladores a ver yo espero de verdad no ser nominado es que yo si me nominan se que me voy automaticamente a la serie osea no con los tokens y con los pokemon nos van a dominar tranquilo timba estoy listo para el intercambio que me ofreces te voy a ofrecer una pedazo serpiente ay que guay este yo lo queria claro chaval mimiq este es buenisimo ademas ha salido bueno lo puedes vale pues tengo 1,2,3,4,5,6 pokemon mas los que estais criando con huevos el togepi si si bueno en vez de con huevos di con valentia porque a lo mejor eso suena mal con valentia jajajaja nada lo entender en edicion tranquilo bueno por otro lado a ver hemos estado consiguiendo muchisimas cosas aqui las veis y yo creo que es momento de tradearlo todo y conseguir todas las monedas de oro que podamos porque hoy es el ultimo dia para conseguir los tokens asi que voy a hacer el spawn con todo lo que pueda y a ver cuantas monedas conseguimos venga vale pues estamos ya aqui en spawn lo primero que vamos a hacer es tradear las moneditas de oro que podamos venga vamos por aqui entonces tenemos por un lado por cierto el obsidiana que cada uno pique la suya chicos liberias tengo 2 de liberias nos faltaria una para conseguir otra monedita luego por otro lado eeeh de enderpesteos otra moneda por aqui y a ver ahora de cosas de mundo pixel mom podemos llevarnos eeeh 3 coins de las vallas vale como tengo otra en casa pues ya tenemos todos los tokens de vallas eeeh de peces igual y hay otro mas en casa y que mas agua esto no se que es piedra de agua puedo conseguir otro token mas y ya esta vale pues esos son todos los tokens que he podido conseguir a lo largo de estos 2-3 dias que he estado farmeando bien y ahora por otra parte acaban de meter en el dia de hoy en el server una llave especial que es esta que nos da acceso a una ruleta que esta ultra chetada a ver voy a tirar objetos porque no puedo ni comprarlas entonces voy a comprar todas las llaves que podamos porque es una ruleta que va a estar solo hoy y esta super super cheta venga me he comprado como 6 llaves y a ver que tenemos vale podemos conseguir varios pokemons aqui con skins raras tenemos la master ball con ostras bastante probabilidad eh antes era mucho menos eeeh y nada todas estas cosas que que bueno a ver que toca y ya me dicen esto si es algo bueno o malo eeeh yo personalmente quiero el dito o si no la master ball a ver a ver a ver que toca huele a pokemon huele a pokemon no no huele a pokemon huele a pokemon magical legendario lo tengo que esta cheto el magical legendario o que no es un magical normal que le han llamado legendario y por que le han llamado legendario es un magical sigo rayado con mi magical osea el magical es normal y lo han llamado legendario para dar por saco mas o menos eeeh llorados llorados ahogado no grites tanto por favor joder creia que era bueno a ver estoy abriendo cofres tengo que gritar vale eeeh eeeh todavía sigue dando vueltas sigue girando master ball master ball master ball no dito bueno no me voy a quejar dito 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 extrater El tito ese es el mejor de todos, ¿no? De todo el mundo mundial Vale, surf Podemos hacer que naden nuestros Pokémon Joder, me quedan tres llaves Me está tocando todo, ¿eh? Ya te veo, macho Aquí es donde le toco a Ryus vuelo Vale, pues ya te doy el surf también ¿Vale? ¿Un huevo? No, me han troleado Cuando me tolean tocan un Magical Mira, mira, mira Mira, mira ¡Otro Magical! Bueno, y ya os resumo que no me volvió a tocar nada bueno en el resto de llaves Así que vamos a otras cosas Vale, voy para allá a darte el tito, ¿acenix? Eh, sí, puedes dármelo Le voy a dar a este, a mi sirena payaso Le voy a dar No puede aprender surf ¿Cómo? No puede aprender mi cabrón surf, pero sí es enorme Qué cutre Muy bien, pues ya estamos de vuelta en casita Lo malo es que apenas me queda tiempo el día de hoy Porque hemos estado haciendo muchísimas cosas Lemear, hemos estado rodando materiales Y ya solo nos falta que hacéis unos intercambios aquí Eh, el togepi que los está criando ahí Los huevos Así que nada En un rato me lo dará Bueno, a ver, voy a dejar aquí la mt de vuelo O sea, de surf, perdonad Voy a dejar aquí también los tokens que tenemos Token arena de almas Que es del PC Token enderpearl A ver, los tokens que son distintos y que no tenemos repetidos Me los dejáis a mí, ¿no? Pero, ya te digo Sí, pero te hemos dado un Pokémon que nadie tiene También piensa eso Ya, ya, pero yo os he dado un huevo de tokens No uno O sea, os he estado dando un huevo Vale, vale, vale Pero yo también te he dado muchos Pokémon No uno A ver, hay cosas que solo hay un token ¿Vale? Escucha, haz tú los cofres y los repartes tú como quieras Vale, pero Vale, pues lo voy haciendo ya Sí, primero reparte entre nosotros Y luego piensas en Rius Lo he repetido para Rius Sí, sí, sí Sí, sí, eso sí, verdad Y bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy El resumen Sí, sé que el final es muy acelerado Pero es que hemos estado haciendo cosas hasta el último segundo Y me he quedado sin tiempo El resumen es que al final he conseguido Diez moneditas de toques, ¿vale? A base de hacer cosillas Eh, nuestros compañeros Pues, bueno Rius tiene menos Porque no ha hecho nada Pero hemos ido repartiendo Y luego, por otro lado Pues he conseguido Todos estos Pokémon ¿Vale? He conseguido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pokémon de dos ¿Qué suena? ¿Este qué hace aquí? Yo con este no había ni que tener Ni que cuenta En fin Espero no se hayan nominado mañana Cuando hagamos el evento este De las pos de las nominaciones Y a ver qué tal Y sobre todo Que a Zenix y Timba Se salven Que están los dos nominados A ver cómo les van Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!